Por adicciones, desafortunadamente la marihuana, algún otro estupefaciente ha estado incrementándose tanto en hombres como en mujeres. Es bien importante acudir y evitar cualquier tipo de situación de riesgo en el cual podamos estar vulnerables a tomar algún tipo de estupefacientes. Desafortunadamente se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres, entonces hay que estar muy al pendiente de cómo estamos manejando nuestras emociones. Muchas veces queremos evadir nuestra realidad o no queremos experimentar esas emociones que estamos sintiendo y preferimos evadirlas con el alcoholismo o algún otro tipo de estupefaciente. Quien necesite ayuda puede llamar directamente al 867-161-3218. Es el celular de una servidora y ya los canalizo yo directamente al centro donde les quede más cerca de su hogar para que no tenga que trasladarse. Tenemos el CAPA, tenemos el Centro de Atención a la Juventud y tenemos el SISAME, tenemos en el módulo del Hidalgo también tenemos otro psicólogo y aquí en la jurisdicción para poderles atender.